¿Os acordáis que hace pocos días hablábamos del poder de Jorge Méndez dentro del Barça? ¿Cuántos futbolistas tiene? Este y el otro. Ahora estaba negociando, ¿no? A ver si podía captar a Héctor Ford. No será el último, parece, amigos. No será el último porque quiere seguir pescando en la masía, viendo el talento que hay y quiere cazar ya la próxima joya del Barça, Pau Prim. Quiere quedarse con Pau Prim. Os lo contamos todo ahora y además también la situación de Ferran Torres un poco, ¿no? Se va, no se irá, lo pondrán en el mercado, tal. No se especula mucho con su nombre últimamente. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. A puntito de ese partido, de ese partido importante. Veremos cómo va el equipo, cómo funciona y, sobre todo, qué alineación saca Xavi. En breve sabremos también cuáles serán los elegidos. Uno de ellos, Ferran Torres, podría ser o no, podría ser. Pero todos podemos estar de acuerdo en que esta temporada no ha sido tan mala como la anterior, al menos a nivel de actitud, a nivel de esfuerzo, a nivel también un poco de revulsivo en muchas ocasiones. Es un futbolista que ha dado un pasito hacia adelante, siendo que, ya sabéis mi opinión, ¿no? Yo sería el típico que no lo ficharía, o sea, no tendría a Ferran Torres en mi plantilla, pero si lo tienes, lo utilizas y lo hace así de bien, pues bienvenido sea. La realidad es que, de cara a la 24-25, el Barça tiene planificado escuchar ofertas por casi todo el mundo, ¿no? Ya os contamos el otro día los intocables, a los que sí les ha cerrado la puerta el Barça absolutamente. Y no hay ningún futbolista de los que no están en esa lista, por lo cual el Barça no abriría la puerta o cogería el teléfono para escuchar, ¿no? Ferran suma 11 goles, 4 asistencias en 32 partidos, es el segundo máximo goleador del Barça a día de hoy en la temporada, sorpresivamente, sí, yo no me lo esperaba. El Barça pagó 55 millones de euros al City por su traspaso, recordad que es el segundo fichaje más caro de la actual directiva, superado solamente por Rafinha, que son 58 fijos. Y en este caso, hay mucha gente que se pregunta que qué pasará con Ferran el año que viene, porque estamos todos de acuerdo que a lo mejor no es el jugador, repito, ni titular indiscutible, ni que todos estuviéramos en la plantilla, pero este año asumiendo otro rol y mejorando las prestaciones ha hecho que todo el mundo piense, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hace poco se lesionó en el muslo derecho, se recuperará seguro, además la mentalidad que tiene es así, 24 años solamente cumplirá ahora el 29 de febrero, y el Barça en principio, que escuchará ofertas por todo el mundo, también por Ferran, cuenta con él. O sea, si llega alguien y paga, se lo llevará evidentemente, como cualquier otro futbolista que no sean los de la lista que os dimos el otro día. Pero en principio, hay confianza en el futbolista suficiente como para que, si no llega ninguna oferta, el Barça no fuerce una venta. No sé si se entiende esto o si me he explicado bien. Si llega cualquier oferta con cara y ojos que asuma gran parte del coste de este fichaje, que asuma esas amortizaciones, o sea, que cubra y que no te metan pérdidas, el Barça escuchará, evidentemente, y estaría interesado, como cualquier otro futbolista, repito, de los que no están en esa lista que os dimos el otro día. Pero el Barça no va a forzar a marcharse a Ferran Torres. O sea, el Barça no le va a enseñar la puerta a salida de como, venga, objetivo principal que se vaya a Ferran. No. Digamos que ha convencido en este rol de esta última temporada, y cuentan con él por juventud, como os digo, por empuje, por mentalidad, y porque se ve que es un tío importante, además, también en el vestuario, y quieren que el siguiente entrenador que llegue, pues sea el que valore definitivamente el rol de Ferran dentro de la plantilla. Así que a mí me sorprende, me llama la atención, no porque quiera que se vaya Ferran, pero sí porque siempre he pensado que, a pesar de que haya asumido bien este rol y que lo haya hecho realmente bien, y que sea un futbolista que no te sobra en la plantilla, pues siempre he pensado que el Barça a lo mejor intentaría hacer caja poniéndolo en el mercado. Pues no, pues no. El club no pondrá a Ferran en el mercado si llegan ofertas bien, y si no, pues cuentan con él y con la total confianza de que el futbolista va a poder tener un papel más o menos importante dentro de sus características y dentro de lo que el entrenador nuevo requiera para la siguiente temporada. No sé qué pensáis vosotros. Aquí abajo, como siempre os leo, sé que hay mucho hate con Ferran, pero vamos, intentemos ser educados, al menos. No faltemos el respeto a nuestros jugadores. Lo que os comentaba de Jorge Mendes. El chico este que veis en la foto es Pau Prim, es un futbolista medio centro de 17 años, lo hace muy bien, muy bien en el pivote exquisito, el típico ADN Barça. Medio centro cortado con el patrón ADN Barça, es un chaval que ya ha estado convocado además por Xavi, por ejemplo contra el partido contra el Almería, juega en el filial, es un tío que ha inclusive jugado en el Barça Atletic en seis ocasiones. Digamos que es el típico futbolista que en el Barça ven con una proyección interesante y que consideran que es un jugador que en el futuro va a ser importante. Es un tío que, oye, siempre pendientes a este chaval porque, cuidado. Hace unos días Mendes firmó a un joven talento que Lenny Lloro creo que es, que se llama ahí en Francia, que todo el mundo lo quiere también, que dicen que es una burrada y sigue firmando. Está negociando con Héctor Ford. Ya tienen el Barça a Yamal, Alejandro Valdean, Sufati y hace de intermediario de otros muchos cuando salen fuera de Europa. O sea, no es su representante titular pero sí que hace de intermediario en muchas operaciones. Y bueno, parece que se ha interesado ahora por Pau Prim. Le ha hecho una oferta ya para intentar captarlo, para intentar firmarlo para su agencia, Justifoot. Y a mí esto, ya sabéis que no me gusta mucho, ahora daré mi opinión, pero bueno, Pau Prim tiene más ofertas. Interfútbol también, que es otro de los grandes, digamos, conglomerados que representan a futbolistas de estas edades. Le quieren renovar su contrato, que es a día de hoy los representantes que tienen. Pero, pero, Justifoot ya le ha hecho una oferta para eso. Como os decía, mi opinión es muy rápida en este caso. A mí que tenga tanto poder un representante me da miedo. Yo sé que esto suena a carca viejo y diréis, Adri, qué mentalidad más antigua. A mí no me hace mucha gracia, no lo sé. Yo creo que un tío que tiene tanto poder dentro del Barça siempre que te lleves bien, bien. Pero y si Laporta el día de mañana ya no está de presidente, viene otro presidente y no se lleva bien por lo que sea con Méndez, o se discute el propio Laporta, lo que pasa, ¿qué pasa? No sé, yo creo que no hay que cerrar la puerta a ningún representante, como sí hizo Florentino con Jorge Méndez. Hay que llevarse bien, yo creo que sí, porque mira, con lo de los Joao fue gracias a Méndez, a la buena relación. Pero me da un poco de miedo que cada buen futbolista que salga, que cada tal vaya Méndez allí, lo capte y te encuentres tú que luego vayas a renovar y tengas que hablar con el mismo representante de 10, 12 futbolistas. Repito, si te llevas bien, bien, perfecto, pero te vas a llevar siempre bien, nunca habrá otro interés, no sé, si Méndez un día se le gira la tortilla, es que no lo sé, no sé, a mí de verdad me pone un poco tenso esta situación. No sé qué pensáis vosotros, aquí abajo como siempre os voy a estar leyendo, es interesante saber vuestra opinión. Vika el Barça, concentrado desde ya el partido, a ver si ganamos y si queréis dejarme la porra un resultado que os arreguéis, también os voy a estar leyendo. No olvidéis dejar un like, es muy importante y nos vemos en el postpartido, venga, chao.